Baila, muevelo, baila, muevelo, porque sabes una cosa, porque sabes una cosa, te excita este electro, te excita este electro. Te excita este electro, o acaso, te excita este electro, o acaso, con José Correa, yeah, con José Correa. Baila, muevela, 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 muevela. Baila, baila. Porque sabes una cosa, porque sabes una cosa, o acaso. Baila, muevela, 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 muevela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.